Si dos calificativos se ajustan al camajuanense Yusdani Rojas, son los de optimista y emprendedor. Porque si bien empezó en la actividad porcina cuando el país importaba grandes cantidades de piensos, en tiempos en que ya no es así, no solo mantiene, sino que ha hecho crecer sus instalaciones y la masa de cerdos. Estamos en este momento con 800 animales total de masa, 50 reproductoras, 5 naves terminadas, incluyendo una nave de maternidad y preceba, con un destino final de la producción en una mini industria, elaborando ya embutidos, ahumados, croquetas, hamburguesas. Desde que comenzaron a escasear los arribos de soya y de maíz para elaborar piensos, Yusdani solicitó tierras y en ellas produjo varios tipos de granos, pero sobre todo cultiva unas 14 hectáreas de yuca de la variedad Inibit Y4, la que siembra de forma vertical para obtener buenos rendimientos y así procesarla para la alimentación de los cerdos. En una escalera de todos los tamaños, es decir, para poder obtener frecuentemente yuca en todos los meses del año, unas con más eficiencia, otras con menos, pero siempre la tenemos. Lo otro es que la yuca después que la muelo en la forrajera, la estoy ensilando con microorganismos eficientes. El manejo integral y oportuno de la masa es esencial para su crecimiento y engorde, comenzando por la atención a las 50 reproductoras de raza, las que son atendidas en una nave destinada al efecto. Iniciamos con la madre para tener las crías, porque es la única razón de yo poder montar en tecnología, como se dice profesionalmente, una escalera de animales, hasta que se hace estable esa escalera. Es decir, semanalmente estoy cargando un grupo de madres, semanalmente me parece el grupo de madres y cuando pasa el tiempo de ceba, semanalmente tengo un grupo de animales cebados. Teniendo una buena genética y un buen manejo en la masa, se logra una buena eficiencia. En estos momentos estoy a 12.5 crías por parto, una eficiencia de primer mundo. Y estoy destetando con un peso de 6.5, 6.2 kilos promedio de las crías. Dado que no se cuenta con los piensos y minerales adecuados para esta raza de cerdos, el tiempo de ceba se ha extendido hasta unos 8 o 9 meses, lográndose un peso comercial de unos 90 kilogramos y unas 75 toneladas de carne entregadas el año pasado. Yusdanis cultiva caballería y media de caña con el objetivo de recibir de Azcuba las mieles de purga que incorporará a las mezclas de alimentación, integrada también por maíz, granos, yuca y una porción de piensos que importa. La instalación se encuentra en un proceso inversionista para triplicar su capacidad productiva y en cumplimiento de las normas ambientales para la actividad porcina. Desde Villa Clara, Luis Cevidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.